Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro No me importa un carajo porque sé que volverás Vamos a la gente bonita de Zacapéxco, México Pues bueno, hoy estamos muy gustosos de estar trabajando para todos Vamos a comenzar a invitar a toda la gente que está debajo de esta bonita loza A que pase aquí al frente del escenario compadre Hoy definitivamente tenemos excelente música preparada para todos Que se quedan ustedes con el objetivo de que te la pases a lo máximo Bueno, como ya es costumbre Hoy queremos ver a todos los solteros de la noche ¿Dónde andan los solteros? Que levante la mano A ver, nivel básico, calentamiento Grito de los solteros a la cuenta de tres Una, dos, tres Más o menos Vamos a empezar de menos a más con excelente música Bienvenidos, bienvenidas Pásense de este lado No mordemos, no besamos a huevo Así es que pues bueno Hoy en Torre Mesa se presento Él es Marve, DJ Y esto es tu amigo de siempre David Watts Bienvenidos a la discoteca móvil de moda en México Eso es Escándalo 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 Vamos iniciando el movimiento esta noche Todo el mundo aquí conmigo Con una mano arriba A los veninos Vaya, llamas a la mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltando! ¡Compadre, acércate más conmigo! ¡No muerda, acércate! ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¿Cómo dice? ¡Mános arriba y de lado a lado! ¡Celulares arriba y de lado a lado, papá! ¡Más rápido, más rápido! ¡Cuál es la del incomparable! ¡Las 125 de Blazer, mil saludos! ¡Lanos arriba! ¡Todo mundo saltando! ¡Vamos a perder la base! ¡Más rápido, más rápido! ¡Vamos a perder la vez! ¡Los 5 de Noche! ¡Due un chico, más rápido! Los Virinos de Salamosa, el Iglesito, toda la banda Hoy está Luzi Los Virinos de Salamosa Vámonos, dice, desmadre, desmadre, desastre, desastre Ya lo sabes, si te llevas a Wanda, compadre Vámonos arriba, vámonos arriba Vámonos arriba, vámonos arriba, desastre, 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 desastre ¡Gracias! 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 ¡La que tú quieras! ¡Saltando! ¡Gracias! ¡B-C-X! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la banda desmadronosa? ¡Bien! ¡Adiós, más! Los del Slam Que se queden allá atrás Los que van a saltar aquí conmigo en frente ¡Manos arriba! ¡Bien! 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 Los Virinos de Salaboza y el 7 I said, this is a psychotopomy 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 And it's a psychotopomy That was a psychotopomy This is a psychotopomy This is a psychotopomy So everybody just follow me Porque necesitamos un poco de controversia Porque no hay problema sin mí Y yo digo, esto es un psicodromiso Esto es un psicodromiso Esto es un psicodromiso Y no me lo sé ¿Estás todos en mi ojo? Hablando un montón de mierda que no estoy tratando de escuchar ¿Cuándo Charlie Mariano con los cerros del mar? Saludos Esto es para la gente desastrosa esta noche Arriba la virginidad, papá ¡Vamos arriba! Las personas que no quieran entrar en el snack Pueden estar conmigo al frente del escenario saltando ¡Vámonos! Siente la música esta noche ¿Por qué? Presidente, voy a pegar ¡ komma a Никas Maestro! ¡Vámonos! Los allá atrás, qué onda Manos arriba, manos arriba Ya lo sabes Vamos a estimular quién es un resorte Enfrente, atrás, a los lados ¡Todo el mundo con una mano arriba! ¡Cuál es tierra mayor, Fer ya presente! ¡Los huirinos! ¡Hola mi compadre Jack, saludos! ¡Jueguelo! ¡Pone! ¡Scándalo! ¡Fíjate bien! ¿Dónde están los que tenemos menos de 18 años? ¡Que levanten la mano! Grito de la banda, la de tres ¡Una, dos, tres! ¡La banda con las manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Viva Jack! ¡Viva Jack! ¡Viva Jack! ¡Viva Jack! ¡Viva Jack! ¡Suscríbete al canal! Lo vamos a hacer al ritmo de la música De menos a más Organízate con la banda esta noche ¡Vámonos! Para el Club Misterio Chapa de Mota, saludos El que no se bañó No va a levantar las manos Así es que ¡Vámonos arriba! Para Cane, el vice y el perro A la banda, los vinintres Saludos ¡Vámonos ya! ¡Los vininos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba el desmadre!